Proseguimos en fútbol en Siloea, aquí casi Luis hace un gol, casi llega el descuento por parte de Caña Veralejo. Hoy es domingo 14 de enero de 2024, continuamos en las acciones de este primer cotejo del año 2024 en el marco del torneo de Pachito, que va ganando por el momento el equipo de Lalo. El equipo de Lalo es el equipo verde, pero está avanzando fuertemente el equipo de Caña Veralejo a estas horas de la tarde, este 14 de enero de 2024, ahí la pierde, la bola era al fondo para Luis. Se lamenta porque el jugador creó que estaba más cerca y obviamente la impotencia de la pérdida, cuando ya se van acercando los minutos finales de este partido, de este cotejo en el marco del torneo de Pachito. Reiteramos que es el primer fuego de este año 2024 en el marco de este torneo de Pachito, aquí en la organización de Venezuela como una víctima más conocida como la Montaña Mágica de Siloea. Se ha recuperado un poco en este segundo tiempo el equipo de Caña Veralejo, que está buscando incisivamente el empate. Hoy con una temperatura de 27 grados centígrados, ya vamos para 28 grados, no hay viento, y aquí continuamos con las acciones del fútbol en Siloea, fútbol en el torneo de Pachito a estas horas entre el mediodía y la tarde del domingo 14 de enero de 2024. Muy contentos de poder reactivar, reiniciar los partidos del torneo de Pachito. Ayer creíamos que sí iba a jugar este partido, pero no se jugó. Se jugó un partido de adolescentes, de jóvenes, creíamos que se iba a jugar, pero no se inició el torneo el día de ayer sábado. Como de costumbre, siempre hubo una fecha por el día sábado, y se continuó con el resto de fechas por el día domingo. Estos torneos son de 40 a 50 años y de 50 en adelante. El torneo de veteranos acá en la Comuna 20, en la Comuna 20, en Venezuela. 1-0 va ganando el equipo verde, el equipo de Lalo, al equipo de Caña Veralejo, que es el equipo rojo. Gracias.